Y vamos con el tema que también anunciamos en títulos y que tiene que ver que en el Consejo proponen crear la figura de iniciativa popular en el municipio y que esos proyectos después deberán ser tratados por los concejales. Es un proyecto que apunta a que los vecinos puedan presentar sus propios proyectos en el Consejo Municipal y que sobre todo tengan la garantía que en un tiempo determinado que nosotros planteamos de cinco sesiones, tengan una respuesta. Creemos que son mecanismos que a nivel nacional se llevan adelante y que podemos instrumentar en la ciudad. Hay muchos vecinos que se organizan, muchos vecinos que tienen muchas ideas y que en algunos casos las canalizan a través de concejales. Pero si intentan presentar un proyecto en el Consejo, si no le hacen un seguimiento y están en el día a día, hay pocas probabilidades que ese proyecto se apruebe. Entonces, nuestro planteo es instrumentar la iniciativa popular municipal, que los vecinos que se acojan a este mecanismo puedan juntar una determinada cantidad de firmas, que nosotros planteamos que sea el 1,5% del padrón electoral y que bajo esas condiciones el proyecto que presenten tenga que ser tratado por el Consejo y con una respuesta concreta de los concejales dentro de las cinco sesiones de su ingreso, básicamente dentro de las cinco semanas desde que fue presentado. Así como obligamos de alguna manera al Consejo Municipal a tratarlo, tenemos que garantizarnos que tenga cierta entidad la propuesta. Son mecanismos de participación, mecanismos de democracia semidirecta, que fortalecen a mi entender las relaciones entre los dirigentes, entre los poderes públicos y los vecinos. Nosotros planteamos solamente un límite, que no sean proyectos relativos al presupuesto municipal, porque entendemos que es una herramienta de gestión donde es elaborada directamente y concretamente por el Departamento Ejecutivo y que ninguno puede estar modificándola. El resto, cuestiones de seguridad, de planificación urbana, de recuperación de espacios públicos, de clubes de barrio, todas estas materias y otras estarían abarcadas por este nuevo mecanismo.